Miles de campesinos indios cumplieron este domingo 25 días acampando en las entradas de Nueva Delhi en rechazo a tres leyes que liberan el sector agrícola, una protesta que continúa firme tras las infructuosas negociaciones con el gobierno. Los granjeros, que comenzaron a llegar a la capital el pasado 26 de noviembre, provenientes de los principales estados agrícolas del país, se instalaron en algunas de las principales vías de acceso a Nueva Delhi y se han mantenido allí. Las tres polémicas leyes que desataron la ira campesina liberalizan tanto los precios de venta como la cantidad vendida de ciertos cultivos, por lo que ahora los agricultores deberán negociar los precios con las empresas dentro de la cadena de distribución. El gobierno del primer ministro Narendra Modi ha defendido la reforma asegurando que esto permitirá al agricultor negociar en sus propios términos, pero los campesinos consideran que la ley les deja desamparados y en manos de las grandes empresas. Las partes han sostenido varias rondas de negociaciones infructuosas en las últimas tres semanas. El pasado jueves, los campesinos consiguieron el respaldo del Tribunal Supremo de la India para mantener la protesta pese a la petición de la Fiscalía y la Procuraduría General de abolir la manifestación.